... de la acertificación de no bebas nos estamos encontramos hasard el viento unrito que le va a quedar si no va a quedar pero esto iba a quedar el viento que haces es el viento que se va a quedar es el viento que vamos a ver es el viento del gobierno no lo ven para acá y hay gente que recién que dicen que no se dice yo de no bebas y no de no bebas